Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro capítulo de esta serie de microprogramas que hemos llamado Salí del Taper. Un espacio que pretende abordar y reflexionar sobre la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans sancionada en junio del año 2021. Esta ley, la 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero de Ana Zacayán, Loana Berkins, es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti-trans en alianzas con los feminismos. Esta norma también se refiere a la promoción del empleo en el sector privado. Entre otras cosas, establece que algunas empresas que contraten a personas trans podrán contar con algunos beneficios económicos. Pero, ¿qué pasa si reflexionamos sobre esta ley y el rol que cumplen los sindicatos y otras organizaciones sociales y políticas? ¿Se pueden impulsar iniciativas que acompañen las políticas públicas y apunten a garantizar los derechos laborales para el colectivo generando empleo formal? ¡Suscríbete al canal! 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 En este capítulo compartimos la entrevista a WADA trabajadora del Sindicato Unido de las y los Trabajadores de la Educación quien fue incorporada luego de presentar un proyecto para incorporar el cupo laboral travesti trans en el sindicato En este capítulo WADA reflexiona sobre su experiencia en particular y como militante del colectivo travesti trans Además nos habla de la importancia de construir redes solidarias para tener mayores oportunidades Escuchemos Bueno, mi nombre es WADA Lupe, tengo 28 años, soy una chica trans Hace aproximadamente un poco más de 10 años que empecé el tratamiento hormonal Entonces bueno, a partir de ahí empecé a tener un poco de mi experiencia como chica trans Previamente a eso, sí, bueno, experiencias comunes con otras chicas Entonces bueno, desde ahí empecé a construirme como WADA desde muy chica con mi hermana que elegimos ese nombre juntas Entonces bueno, desde ahí es que la WADA ahora se nombra y habita estos espacios así Hace un año puntualmente que estoy en un trabajo formal en el SUTE, en el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación Previo a eso no he tenido trabajos formales El último trabajo formal que tuve con posibilidad de ascenso, registrada y todo fue cuando tenía 19 años, que antes de empezar el tratamiento hormonal Y cuando empecé el tratamiento hormonal en una pastelería Cuando empecé el tratamiento hormonal me dijeron que ya no vaya más No tenía el cambio registrado en el DNI Entonces bueno, también cuando hice el cambio Bueno, cuando se enteraron del cambio, cuando más o menos lo charlamos Ahí ya me dijeron, bueno, que habían encontrado a otra persona Que ya no es necesario que vaya Entonces bueno, me había yo formado en un programa del municipio de Ciudad de Mendoza En pastelería y quería seguir trabajando de eso, digamos Entonces, pero bueno, cuando me dijeron eso dije, bueno Ahí empezó, digamos, como la batalla otra vez Y toda la aventura de encontrar trabajo Lo primero que hice cuando pasó esa situación Yo estudiaba en ese momento también Por suerte tengo el apoyo de mi familia Pero desde ese momento no vivía con ellos Entonces sí tenía que encontrar, digamos, como otros espacios En donde vivir básicamente y pagar alquiler, lógicamente Y cuando empecé, cuando me dijeron que no vaya, vuelva más al trabajo ese Me empecé a juntar, digamos, con otras compañeras Que en ese momento no eran chicas trans Eran personas cis Pero sí que tenían una red, digamos, como también de acompañamiento Sí estaban como también informadas Y como que a partir de ahí yo empecé Después de eso empecé a trabajar En una... Cuidando a los niños y a las niñas en un bachillerato popular En la Ñañacay Eso fue en el 2000, hace casi 10 años 2003 o 2012 Empecé a cuidar a los niños y a las niñas Y bueno, como de ahí también fortalecerme con ellas Estaba en un barrio Estaba en el barrio Los Barrancos En Goy Cruz Entonces desde ahí empecé como a... A problematizar otras cosas No solo en el trabajo Sino otro tipo de violencia Y también siempre con la intención, ¿no? Como de generar cuestiones colectivas De ahí empecé también a conocer otras chicas trans Bueno, la conocí a la UMA Que me acompañó también mucho en muchos de mis procesos Estuve con ella también Y empezamos a impulsar distintas cosas Como lo último que hicimos fue el tema de la vivienda Y después con el tema del trabajo Siempre estuvimos como muy atentas entre nosotras También con otras chicas Pero nunca con nada concreto En el sentido de decir Nunca tuvimos como un... Que el objetivo sea Que empezar a trabajar Hasta hace cinco años más o menos Cuando yo empiezo a trabajar Con los chicos y las chicas ahí en el barrio Después de eso ya me meto a una organización social Después de eso ya empecé como un camino más de militancia Y ahí ya continué, digamos, como en esa línea Y tratando, ¿no? Como de generar otros espacios Que no sean solamente para mí, digamos Sino como empezar a generar otros espacios Con otras compañeras y compañeros Cuando empecé el tema de mi camino de militancia Empecé también con toda la cuestión más de cooperativas Autogestivas Y desde ahí entonces empecé No sé si naturalicé Pero sí veía que en esos espacios Era donde estábamos como No solo las chicas trans Sino como un montón de otra gente Que no teníamos acceso a trabajos formales Entonces eso también me fortaleció mucho Y también como que me ayudó a encontrarme Con otras compañeras En decir, ¿por qué no podemos acceder a un trabajo Realmente con todos los derechos? Un trabajo como más estable también Que no sea tan desgastante Y estuve trabajando en una cooperativa Durante casi cinco años más o menos Y siempre haciendo changuitas Como de todo tipo Como de limpieza, de cocina De todo tipo Después de eso Sí Cuando nos sale todo el tema Del cupo laboral trans Sí ahí empezamos a ver dónde meternos En dónde meternos Dónde poder presentarlo Y en ese marco también De haber construido durante varios años Con chicas trans Y personas así Digamos como feministas De movimientos sociales Ahí sí presentamos un proyecto En el SUTE Donde se incorporara Digamos como esta legislación Del cupo laboral Nombrando otras experiencias De otras provincias Nombrando también cuestiones Que tenían que ver con Mendoza Que era el tema de la desocupación El tema del acceso a las viviendas De las chicas trans El tema Bueno Como un montón de otras situaciones Y la importancia también De darle un marco de formación A ese proyecto Durante casi tres años Estuve trabajando en un SENSE En la parte administrativa En un SENSE de celadores Que era de gestión del sindicato Trabajé ahí durante tres años Y después de ahí Pasé a lo que sería La planta permanente Porque tenía el régimen De docente Durante ese tiempo Aunque hacía tarea administrativa Lo cual también Eso demuestra Que no necesariamente Hay que tener La capacitación al máximo Para acceder a esos trabajos Porque muchas veces Son decisiones más políticas Como decisiones de decir Bueno Que venga a trabajar Una persona trans acá Y que en el camino Se vaya formando también Trabajé en el SENSE Durante tres años Y después de ahí Pasé a planta permanente Que es donde estoy ahora En la parte de la mesa Dentra del sindicato Durante esos tres años También aprendí muchas cosas Que tenían que ver Con el sistema educativo Con el GEM Cosas que me decían Quizás algunos docentes Con los que renegaban Y después yo ya entendí Más o menos De dónde venía la mano Y Pero me dio Una estabilidad económica Que me permitió Hacer otro tipo de cosas Y que me permitió también No quedarme quieta En O no No necesariamente Digamos Como estar en los mismos círculos Quizás Que otras chicas Estaban Digamos Como que eso también Me parece como Re importante Y que Y que muchas chicas más grandes Siempre como que me decían Bueno Cuidado el trabajo Manténelo No sé qué Como en ese plan Como decir No te alejes de eso Porque yo Dentro de todo soy joven O sea Soy mucho más joven Que muchas de las chicas Con las que comparto Como digo No tiene que ver Con la idoneidad Porque todas sabemos Aprender O sea Todos podemos aprender A hacer cosas Lo que sí tenía que ver Era con Bueno Qué tanto queremos Darle visibilidad a esto O qué tanto no Digamos Como qué tanto queremos Que se vea Y que se entere la gente De que hay una travesti De una persona trans trabajando O que tanto no Entonces Durante un tiempo Estuve en eso La parte administrativa De un sense Y también Trabajando Como el tema Me acuerdo que Llegaba gente De toda la provincia Y cuando yo las atendía Era como que se quedaban Medios duras Que no sabían Qué decirme Y yo como Bueno Hola Vení Pasá No sé qué Viste Como También rompiendo Un poco Esas tensiones Que se generan Pero siempre Siempre bien Siempre predispuesta Y siempre la gente Muy predispuesta También como A compartir Y aprender Y yo tengo manejos De informática Entonces como que También eso facilita Mucho otras cosas Creo que eso es Un beneficio De mi generación La verdad Entonces Desde ese punto Digamos como que Nos fue conflictivo Cuando presentamos El proyecto Pasó eso Y después Que terminó La conducción Yo en ese momento Tenía el régimen docente Cuando terminé La conducción Yo solicité Que me pasaran A planta Porque también Es una realidad Que muchas veces En las instituciones Digamos como que Se toman las decisiones Pero no se piensa Futuro En las modificaciones Que pueden pasar Que algunas veces No necesariamente Tiene que ver Con voluntades Sino que tiene que ver Justamente con En este caso El sindicato Con cuestiones políticas Digamos como Y cuando me metí Cuando les presenté También que formalizaran Porque yo no estaba Como en planta permanente El sindicato Sino que estaba Como en el régimen docente También otra vez Como esa discusión Yo ya estaba Como más afianzada Digamos en el sindicato Ya me conocían Ya era como que Ya era habitual Al verme Como no era No era algo Como tan desconocido Pero sí Se volvió a plantear La discusión De que Si era necesario Digamos No sea necesario Sino como Si tenía que quedarme Cómo me tenía que quedar Si Y yo lo que les pedí Básicamente Era Mantener Ese trabajo Para poder estudiar Básicamente Digamos Como para seguir estudiando Y Te demoraron También un tiempo Y yo como que dije Bueno ya está Presenté la nota Era todo un despelote Porque era el tema De las elecciones Fue como todo Un rojo ahí Presenté la nota Y bueno Al tiempo también salió Y con esto Otra vez Las discusiones De que si sí Si no Y yo creo que en eso Sí me parece Que desde las instituciones Muchas veces Se No digo que se ahoguen En un vaso de agua Pero un poco sí Porque es como Realmente Ha cambiado O sea como No me cambia solo a mí El tema de tener un trabajo formal Sino que también cambia Lo que yo puedo hacer con eso Y lo que yo puedo hacer con eso Va a afectar a la comunidad Porque no No estoy desconectada O sea yo por ejemplo Para construirme Para los cambios Para información Para todo Sí o sí tengo Estoy en contacto con otras chicas Y que yo tenga un trabajo Digamos Que otras chicas tengan un trabajo Yo veo Que es como que Aporta una estabilidad A esos vínculos Siempre como en esa línea Como en esa línea De decir Lo que yo me pase a mí Va a aportar A mis compañeras Las luchas no siempre Son las luchas grandes Como las luchas de Bueno Los movimientos Las luchas de las masas No sé qué Sino como que ahí me parece Responsabilidades como más pequeñas Que pueden tener las instituciones Que pueden hacer Que de ahí surjan Grandes también Actores Actoras en este caso Políticas Que me parece a mí Que eso es lo más valioso De generar espacios Digamos Como de estabilidad O generar confianza Como de que la gente Confíe también En que una compañera Esté en un espacio Y que ahí pueda Considerarse ya Sujeta de derechos Ya no solo con el tema Del documento Que eso ya es como Que está un poco más Naturalizado Sino ya Como una actora política En decir Mira Vas a tener este trabajo Vas a tener posibilidad De participación política Vas a tener posibilidades De participación No sé En cuestiones de la obra social En cuestiones Y ya eso para mí Tiene que ver con la inserción Como la inserción No solo por parte De lo que es el documento Sino ya Realmente una inserción social Que es que nos empiecen a ver más En todos lados O sea básicamente Como que nos empiecen a ver En todos lados Y que ya no nos vean Desde ese lado de víctimas Que eso me parece Que es también algo Que están muy acostumbrados Como ver Bueno Las trans que están mal Que están mal Digo socialmente Sino como ya Empezar a ver Chicas trans Que estén bien Que estén posicionadas Y que se puedan Nada Crecer En esos ámbitos Que no solamente sean Los que se asignan Digamos Para las chicas trans Yo hasta el 2000 Hasta que empecé a trabajar No jugaba al volei Y siempre quise jugar al volei Empecé a trabajar Tuve esa Me pude como estabilizar Y ahora soy jugadora de volei El año que viene Nos vamos a federar En el club de Guaymallén Acá Entonces Eso me cambió muchísimo Porque fue Y siempre tuve mucho miedo De ingresar también Al deporte Que ese es otro Otro ámbito también En el que Se está empezando Como a discutir Y que yo estoy como Muy entusiasmada Porque en el equipo Somos dos chicas trans Y ya hay Algunas rispideces Con respecto a nuestra Participación En esos ámbitos Que no es que no haya habido antes Sino que Justamente La desinformación Hicieron que desertaran Y que no conozcamos Ahora Tantas jugadoras ¿No? Tantas en el deporte Tantas personas trans Yo creo que el trabajo Lo que me dio Puntualmente Es la posibilidad De meterme en eso Que me encanta Y que disfruto mucho Que es hacer deporte Jugar al volei Y bueno Y seguir cambiando Esas cosas de adentro Porque todavía Hay mucho por cambiar Digamos Como también en ese ámbito Entonces Estoy muy feliz Y siempre mis amigas Me dicen Vos tenés de pareja Al volei Porque es como Que estoy todo 24-7 Jugando al volei Haciendo Jugando Viniendo Entrenando Yo creo que eso Me ha posibilitado Digamos Como ahora Un poquito más de grande Porque tengo 28 años Entonces Como Meterme A esos ámbitos Y Y ocuparlos También Como Ocuparlos Y Orgullosa También De Bueno Esta es la diversidad También Que hay dentro Del deporte Y esta es la diversidad De cuerpos Para poder jugar Y para poder competir Y etc Perderle el miedo A no A cuestionar Cosas que están Muy naturalizadas Creo que eso es Lo principal Tanto En la sociedad Como de una misma Algunas veces Me ha pasado Que no Que por cuestiones De autoestima O por cuestiones De miedo Quedamos medio Paralizadas Pero Siempre Avanzando Entonces Como ser un poco Más conscientes De todos esos procesos Para poder Acompañar Y dejarse acompañar En cuestiones Que nos parezcan Hasta muy lejanas Como Particularmente En mi familia También Como me han acompañado Mucho Y se han animado A un proceso Que no conocían Y que Se han animado Todas Y todos Entonces Como por ahí No le ha pasado A otras chicas O nos ha pasado En distintos niveles Pero Digo Perderle el miedo A indagar Y a meterse Y a preguntarse Me parece que eso Sería lo más importante Porque La empatía Es lo principal Y después de ahí Nada Cada una va logrando Y va cumpliendo Sus sueños En función de eso También Del apoyo Y de la empatía Que recibe Así que yo creo Que eso sería Para mí lo más importante No perder la empatía Y perderle el miedo A acompañar Y a estar con Cosas que no conozcamos Salir del Taper Es un programa Que nos invita A pensar Un mundo posible Que respete Y valore La diversidad Para construir Una sociedad Libre de prejuicios Exclusión Y discriminación Una iniciativa Que lleva adelante La ONG Impacto Digital Llamada Contratatrans Busca mejorar Las condiciones De inserción Sociolaboral De las personas Travestis trans Y no binarias En el sector Privado Tanto en empresas Como en organizaciones Sociales O no gubernamentales De Argentina Y Latinoamérica Según los datos Que difunden Más de 300 personas Consiguieron trabajo Alrededor De 30 búsquedas laborales Se encuentran activas Por mes Y 250 empresas Trabajan Con este programa Aún es necesario Superar prejuicios Y asumir el compromiso Por parte De las organizaciones Sociales Y políticas Para garantizar Junto a las instituciones Gubernamentales Y el sector privado El acceso Al empleo formal De personas Travestis Y trans Gracias por acompañarnos Nos encontramos En el siguiente capítulo De Salí del tupper Vos ya saliste del tupper Salí del tupper Dale Salí del tupper Salí del tupper Salí del tupper